Hola muchachos, les voy a dejar algunas gráficas porque la Cancillería chilena respondió a mi ley sobre que el Tratado Antártico que nosotros todos conocemos, que debería estar libre entre comillas por ahí al año 2040, congela todo tipo de reclamaciones hacia la Antártida o el mundo blanco. Después del anuncio de cierta forma de construir una base en Ushuaia en conjunto con los Estados Unidos. Palabras textuales de la Cancillería chilena, incluso les he dejado en la pantalla como ven, esto que pasó el año 2021 y también lo que hizo Sebastián Piñera. La Cancillería de Chile, textual, manifestó al respecto para aclarar los acuerdos internacionales y no ahondar de cierta forma en esta controversia respecto a la soberanía del continente blanco, la reclamación de la Argentina en la Antártica es histórica, igual que la chilena. Y ambas, aunque no les guste nada el argentino, están bajo el Tratado Antártico que congela todo tipo de reclamaciones de los países. Es decir, esta proyección que hace mi ley hacia el sur de cierta forma al continente blanco no se podría hacer porque hoy día hay un tratado de la Antártida. Y como les dije anteriormente, eso que ven ustedes en la pantalla, en agosto del año 2021, la administración de Alberto Fernández acusó de Chile intentar apropiarse de una sección de la plataforma continental argentina, cosa que ellos ya habían hecho. Ahí en la pantalla pueden visualizar los reclamos. Reclamo a Chile, reclamo a Argentina, reclamo a Australia, libro de reclamo. Esa parte donde dice libro de reclamo quería Irán posicionarse ahí. Ahí podemos tener otra ilustración donde podemos ver lo mismo. La queja desestimada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile fue rebatida con que el contenido de la ilustración, especialmente con lo que se ha hecho en los últimos tiempos, especialmente donde se alacusa a Chile que ha mostrado como espacios marítimos chilenos que son considerados como soberanía de los argentinos. La cancillería dice que no es nuevo esto y se refiere a una consolidación en una sola lámina de información e imágenes que son absolutamente públicas, conocidas por parte de las cancillerías argentinas y chilenas. Por lo tanto, no representa ningún tipo de novedad. O sea, en resumida cuenta lo que dice Milley de esta proyección hacia el mundo blanco, a ese continente blanco que iría en obsolencia debido a que, bueno, pero también hay una proyección futura. El año de aquí, año 2040, sabemos que todo esto va a cambiar. Ahí seguimos en la disputa. Plataforma marina por un lado, expansión hacia el continente blanco. Yo vuelvo a insistir, nosotros nos vamos a agarrar de las mechas de alguna forma con los argentinos. Gracias. 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 Gracias.